Música Bueno, buenos días desde el forum nuevamente Ayer vinimos a comprar algo y nos cerraron en la cara Nos dejaron lo que sea ver los precios Nada, mi celular no quiere más Así que necesitaba un nuevo celular básicamente Y ahora nos vamos a ir, a pesar de que son las 11 de la mañana A almorzar Porque vamos a almorzar con una persona muy especial Uno de los cracks Realmente de la cobertura del fútbol americano en español Un poquito de caminata nomás y después vamos a seguir Está cada vez más lleno de gente Las Vegas Son las, eran las 9 y 45, 10 de la mañana Cuando salí del hotel y ya empezaba a ver gente en la calle Así que estamos cada vez más cerca del día del partido Es más, hoy tengo que ir a retirar la acreditación para Poder entrar el domingo a la cancha a la Le Jai Una cosa importante que salió a la luz hoy Nos habían tirado la primicia ayer Pero realmente nos dijeron que, nos pidieron En realidad que no digamos nada Hoy se anunció que en 2025 la NFL va a jugar un partido En el Santiago Bernabéu en Madrid, en España Así que estamos saliendo afuera No hace tanto frío como esperaba que haga hoy Bueno, básicamente un país más Que va a tener la posibilidad de recibir A la NFL En su casa Bueno, ustedes Capaz Sabían que el Santiago Bernabéu Estuvo en renovaciones importantes Voy a apuntar así Si ven un poco del recorrido que estamos haciendo El Santiago Bernabéu estaba en renovaciones importantes Las renovaciones incluyeron una cancha de fútbol americano Pensando justamente en un potencial partido de la NFL Que se les va a dar finalmente en 2025 Entonces tenemos 2024 en Sao Paulo, en Brasil Donde vamos a intentar obviamente estar ahí con Con Nou Hadel Y más tarde Bueno, más tarde no El año próximo, en 2025 Estará llegando a España La Liga Para los que digan que Las Vegas es feo De día Necesitan visitar Las Vegas me parece Está, mirá La Strip está en la parte norte De la Strip De día Ahí está el de Forum Donde estuvimos recién The Mirage Treasure Island The Link Dunkin' Donuts Ahí No proveerás donas de Dunkin' Donuts Capaz Y acá está el Cesar Palace Con una publicidad de Adele Bueno, de vuelta Desde el centro de convenciones De la Mandala eBay Fue un mediodía Barra mañana Muy, muy movido La realidad es que Yo les iba a mostrar Parte de un almuerzo Que tuvimos este mediodía Con el señor Sebastián Martínez Christensen De la cadena ESPN Pero bueno Básicamente Los dos colgamos charlando Los quisimos conocer Y bueno Terminamos no grabando absolutamente nada Pero ya seguramente vamos a hacer algo Con él Nos vinimos corriendo Para lo que es La Media Row Acá en el Media Center El centro de convenciones Del Mandala eBay O donde tuvimos una salida Con la cadena Fox Sports Que muy seguramente Vamos a poder verla En este mismo canal de YouTube Al cual te voy a pedir Que te suscribas Porque Bueno Estamos muy muy cerquita Al objetivo de los mil Es más No descarto Que cuando lleguemos a este video Y espero que así sea Confío en ustedes de gente Ya hayamos llegado A los mil suscriptores Es importante Para nosotros Así que Compártanles Nuestro Nuestro canal Y Y bueno Síganos también En nuestras redes sociales Arroba NFL No Hodel Mirá Estamos acá Con Lo que es La Pantallita Que tiene En el Mandala eBay Donde hay Imágenes de la NFL Todo el día Esto es una Una especie de realidad Si se quiere que se vive En cada una de las pantallas Grandes que hay En Las Vegas En estos momentos Todo el tiempo Se está pasando Fútbol americano Todo el tiempo Se está pasando Fútbol americano De la NFL Así que Bueno También Como para contarles Un poquito Sobre Que es lo que se está Viviendo realmente Hoy un Día de vuelta Movido Pasó hace un Ratito cerca Nuestro David En Joku Que iba a las corridas Los tienen a las corridas A los pobres A los pobres jugadores Y Les iba a hablar Acerca de También la entrevista Que dio Nuestro compañero Cristian Torres Con la CNN Con la radio CNN Allí en Buenos Aires Perdón Pueden encontrarla En este mismo canal De YouTube También Vamos a seguir recorriendo Vamos a ver Que tenemos Para hacer Hasta Más o menos Tipo 6 y media De la tarde Vamos a A estar recorriendo Por acá Sabiendo que A las 6 y media De la tarde Tenemos El Madden Bowl Porque vamos a ir A ver un poquito Acerca de los Jueguitos Básicamente El jueguito Madden Con una aparición Especial Interesante Va a tocar Una banda Que a mi personalmente Me gusta mucho No se si la dije En vlogs anteriores Y por eso Voy a mantenerla Básicamente El secreto Para poder grabarla Justamente Cuando Cuando estemos ahí Estuve un rato Tirado Realmente Porque Fue una manía Movida Y necesitaba Tirarme En el suelo Literalmente En el suelo Estaba Literalmente Acá Tirado En el medio Del centro De convenciones Que como podrán ver Allá hay gente Allá Está toda la gente Pasando para Lo que es el NFL Experience Que Bueno Nosotros básicamente Podemos ir por este pasillo Y entrar Entrar por atrás Bueno En realidad No se puede Pero Lo hacemos igual Porque nos van dejando Y bueno De todo De todo Un poco Realmente Ha pasado Veremos Que nos depara El resto del día Media Row Nuevamente Bueno Ya en el último día De acá Del Radio Row En realidad Más que del Media Row Y tengo Un amigo Aquí al costado Que debe estar Más emocionado Que nadie Por lo que anunciaron Hace un rato Partido en España Partido en Madrid Para 2025 Una locura Hola a todos Que tal Como estáis Vamos a tener Partido en el Santiago Bernabéu en 2025 Y sobre todo Algo muy importante Ha venido Emilio Butragueño El director De Relaciones Institucionales Del Real Madrid A contar Que no es solo El partido O sea El partido Es lo más importante Pero Hay más O sea Quieren que Sea un acuerdo A largo plazo Con la NFL Y eso al final Te da mucha vida Bueno En España Tienen esto Chicago Bears Y Miami Dolphins Si mal no estoy Tienen los derechos Para poder Explotar el mercado Exactamente En Brasil Porque por la mañana Pasa De repente Grabas mil vídeos Tal No sé qué Subes aquí Mil historias Tal Lo grabamos en español En inglés Todo De repente Pum Paras y dices Vale, vale, vale Que es ahora Que hay un partido En casa Que hay un partido en casa Es una locura Tremendo Bueno Partido en España Muchachos Con el señor Diego Campoy De Dasan A quien conocimos el otro día En la conferencia De San Francisco Fortineños Bueno De una manera Completamente insólita No fueron claros En las En las especificaciones Tampoco en a Cuba Muchachos El pibe mal derrama Chado 8.5 También Por ahí Bueno Sabía que no fueron Lo más claro posible Si se quieren Las Las acreditaciones Claramente pensábamos Chal Charlando Están dando ahí Unas Lucerita No fueron lo más Claro posible Que las acreditaciones Porque Básicamente Te acreditabas Vía una app Para hacer los eventos Excepto Para este Se ve Así que Acaban de dar Un Un cartel A Chado 8.5 Que decía Chado 8.5 Poca saluda Para fanáticos Le dieron un cartel A Chado 8.5 Que decía Chado 8.5 Y lo miró Como diciendo Van a saber Quién soy yo No No es necesario Que me den Un cartel Para Para que la gente Sepa Básicamente Quién Quién soy Graciosa Además El tipo El tipo Básicamente Lo corrió Para el cotado Y le dijo No muchacho A mí No es necesario Que Que nos des eso Bueno Alfombra roja De De esto Esto es En el House of Blues En el Mandai Bay Supuestamente Yo tenía Una acreditación Para más temprano Vine lo más temprano Que pude Realmente Después de terminar El día Y Me dijeron No No puedo pasar A la Carpeta roja Ni a Lo que es El concierto Green Day Así que Me han Decepcionado De manera grande Sobre todo Porque ahora Voy a tener que buscar Un lugar Donde comer algo Cosas que Que pueden pasar Tranquilamente La burocracia De la NFL Me ha Me ha fallado Y la gente Básicamente Juntándose aquí Para intentar ver A alguno De los Jugadores Que está Invitado A este evento Al pobre de Pucaracúa Lo están paseando Por todos lados Estuvo Ayer Estuvo hoy En el Radio Row Que Un poco Se mostró Claro Yo no No aclaré Esto Básicamente No No hay más Radio Row No No va a haber más Ahí acreditaciones Se ha terminado Todo lo que es El Tema Del Radio Row Y Bueno Básicamente No vamos a tener más Acceso A eso No de mi parte Sino De todos Ya estaban Desmontando Incluso Los escenarios Y demás Ya tenemos Nuestra acreditación De partido La cual Básicamente No No podemos Mostrar Por un pedido De la NFL No la dieron En un sobre Madera Así que Nada Tal vez Tal vez muestre Eso Ahí empieza A sacarse Foto Del señor Pucanacúa Creo que lo más cerca Que podemos estar Es esto Sin que Agra pedos Básicamente Pucan respondiendo Respondiendo preguntas Llegan Llegan Algunos Creo yo Jugadores De Madden Con Subapariencia Física Y Y bueno Nada Más tarde Probablemente Empezamos Sobre papel Madera Donde nos Dieron Las acreditaciones Que Está Básicamente En Los Niners No sé Si Se llega A escuchar Creería Que sí El tema De Los Niners Acá hay una cola Para algo Voy a ver Para qué es esa cola Ah Hay una especie De De Evento Si Es como Como un Evento Creo que son Las acreditaciones Justamente A esto De Madden Bowl Un evento Debo decir Por La gente Mucho más Indie Si se me permite La palabra Más del mundo Gamer Más de De ese sentido Y una cola Grande Realmente Que se Se ha armado En En el Mandala Ebay Para justamente Poder acceder A este evento Miren Ahora les voy a mostrar Todo esto Es la cola Para acceder Al Lo que es El Madden Bowl Estaban separando Para aquellos Que estaban Acreditados Básicamente Para El Primer Partido Y Algunos Algunas Personerías Más Que Que Siguen Llegando Estoy pensando Si ese no es Six Flowers No sería El mejor Momento Para que Six Flowers Este Por acá Dando Vueltas Algunas caras La verdad Son Difíciles De reconocer La muchacha Que estaba Con el Sombrero Más raro Que vi En mi vida Pero bueno Son Son cosas Normales Acá Debo Debo Decir No Lo veo Muy chiquito Para Six Flowers Igual Six Flowers Es Chiquito En sí Pero Ustedes No saben Lo que son Estos muchachos Son más Grandes Que de lo que Se De lo que Parece Por la T Bueno El fracaso Y el olor A pedo En En El Shops Del Mandara Ebay Son totales Estoy pensando Como repuntar La noche Veremos Que Es lo que Puede llegar A ofrecer La Noche De Vegas Ofrecen mucho Realmente No tengo Tantas ganas De irme De irme A caminar Hasta la Total lejos Nada Acaba de pasar Marjón Lynch Money Lynch Beast Mode Me quedé pensando Si era él Y era él Efectivamente La Realidad Es que Me parece Una locura Como te cruzas Con los jugadores Se mezclan Entre la gente La gente La gente Está un poco Igual Como Como habitualmente Estaría cualquier Seguidor Un poco Más casual Del deporte No tiene Tanto las caras Es como que No terminan De De justamente Ubicar A los A los jugadores Así que Nada Es Perdón Estoy Todavía cayendo Me crucé A Marjón Lynch Estoy seguro Que los muchachos Que estaban A los chuchos También eran Jugadores O ex jugadores Pasa Acá pensás Que todos Son ex jugadores Porque la verdad Es tan común Usártelos Que uno No termina No termina Acostumbrándose Si Si bueno Básicamente Muchachos En el día La La toma Si básicamente Son o no Están las caras Más conocidas Y abajo del casco Uno no No les ve Realmente Las caras Quedan Menos de Dos días Básicamente Para el partido Algo que es Interesante Pensar Si se quiere También Es Bueno Que hoy Básicamente Hicimos de todo Alborzamos José Agustín Martínez Christensen Van a poder Ver Algunas cositas Que hicimos Con Álvaro Martín Durante Durante Este día Estuvimos en la salida Con Fox Sports Que la pueden encontrar En este En este mismo canal Al cual Les voy a pedir Que Que se suscriban Como siempre Está la salida De CNN Nuestro compañero Cristian Torres Y bueno De eso Quedó grabado Prácticamente Nada Todo lo Lo que hicimos Por La vorágine Si se quiere De Del día En oficines En oficines Digitales Se podría decir Una especie De Playground Debido a ver Que No se entiende Muy bien Que adentro Pensé que era Un bowling Y No es un bowling Están los muchachos Del Blue Man Group También Y su Respectivo Store Donde Bueno Básicamente Venden su Su merchandising Tipo raro Lo del Blue Man Group Mirá Ahí lo tenés Estuvieron En la respuesta Que tuvimos De Harrison Badker En 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 el Liga de prensa Básicamente De En el Opinion Fue Esto Y Tipo raro Tipo raro Realmente Pero bueno Vamos a A ver Que podemos comer Porque no nos queda Otra Nos han Desplazado De la De la oportunidad De ver a Green Day Malita sea Bueno Lo que no hice mucho Un poquito de Pollo Porque está bastante La mood Hoy no hay tanto Hambre Porque comemos Muy bien Al mediodía Se llama esto De Papas fritas Aparecen En todos lados Una Cervecita De Messi Y el partido De Texas Softball Femenino Es Un poquito De lo que estoy Comiendo Porque No lo hice Creo que En casi Todo el viaje Y esto Quiero mostrarles Qué es lo que Estaba comiendo Bueno Disfrutando una cervecita Y Sentado en una máquina Del casino Básicamente Me despido Por hoy Del vlog El muchacho ahí Está más perdido Que Cualquiera de nosotros Un sábado a la noche Viernes por la noche El Perdón El domingo Tres y media De la tarde Es el partido Hasta aquí llegó El vlog de hoy Perdón por no grabar Gran cantidad de cosas De las que hicimos hoy Pero bueno Mañana Será otro día Y mañana Seguiremos grabando cosas Seguiremos haciendo contenido Y estén atentos A nuestras redes sociales Arroba NFL Tanto en X Como en Instagram Donde Vamos a estar subiendo Algunas cositas Que estuvimos grabando Hoy Muchísimas gracias a todos Por los que están mirando Esta serie de contenidos Que estamos generando Desde Las Vegas Un abrazo Del Hotel Luxor Los saludo Agustín Esposito Nos encontramos mañana